¿Qué onda compas? ¿Cómo están? Otro video más. Yo sé, no voy a ser vloggers, no sé cómo me interesa, no sé cómo se hacen los vlogs, pero pues bueno, yo quiero hacer así el video, además. No tengo gameplay para subir, es mucho más fácil, mucho más práctico, quiero hablar con ustedes. Yo sé que no me quieren ver la jeta, pero pues bueno, la semana que me vean la jeta, un día, una vez a la semana no pasa nada, así saben que yo soy Limander. Bueno, ¿qué pedo? Acabo de ir a la super universidad, super universidad con un super calor que hace, un super trágico que hacía de la chingada. Pinche clima, estaba bien ojeto, allí hace un pinche filo que te cagabas, y hace un pinche calor que dices, no mames, no mames, un calor pero chingón. Y bueno, ya llegué, ya para mi suerte, ya es jueves hoy, no tengo nada que hacer mañana, porque mañana después sí no voy a la escuela, yo nada más voy de lunes a jueves, y tenemos puente de aquí hasta el martes, bueno, hasta el lunes, el lunes de clases, tenemos hasta el martes, así que el día de hoy voy a hacer huevita, voy a andar jugando un poquillo, mañana voy a meterme con los servidores y demás cosillas, y así, cosas así, ¿no? Entonces, voy a andar haciendo yo ese tipo de cosas ahorita. En la tarde voy a subir un poquito de lo que era el Skyblock, el capítulo que tengo también grabado de Skyblock, voy a grabar Led for Dead, voy a grabar otro juego que tengo de zombies por ahí, que es otro nuevo, y uno que es el de Seven Days to Die. Eso, y a lo mejor si puedo, espero que sí, más noche hacer un stream con Silver, no prometo nada, es que Silver ya es gente ocupada, entonces no tiene tiempo para mí. Entonces voy a hacer, a ver si puedo un stream con Silver, si no, pues me la viento yo solo, no hay pedo. No dependo de nadie, señores, no dependo de nadie. Eso, y... ¿Qué más me preguntaban? ¿Trabajo? No, no trabajo, no tengo ningún trabajo. Bueno, el servidor, pero es un trabajo gratis, técnicamente, es un trabajo gratis, que es un hobby. Y no, no trabajo, me dedico 100% al estudio, y ya, no hago nada realmente para generar ni pesos. Soy un vividor mantenido de mis jefes. ¡A huevo! Y bueno, bueno, tengo 19 años, claro está, todavía no, todavía no, todavía... Fortunadamente no tengo necesidad de eso. Pero pues lo aprovecho en la escuela, yo cuando salga de la escuela de la universidad, de la superpsicología, pero, pues bueno, quiero vivir, este, dando terapia. Y pues bueno, todo chido, todo chido. Ahí hablando de otra cosilla, señores, ya viene el 14 de febrero, señores, viene el 14 de febrero donde mucha gente se mortifica, mucha gente se mortifica, porque dicen que no tienen una pareja con la cual pasar, que van a ver siempre a las parejas ahí a donde se usa atascones, que entrando aquí a la hacha y la chingada, que ellos no tienen con qué. ¡No mamen! Señores, día del amor y la amistad. ¡Hello! Día del amor y la amistad. La gente se toma el 14 de febrero solamente como día del amor, y no, error. Día del amor y la amistad, ¿vale? Entonces, salgan con los cuates, salgan con las amigas, quédense en la casa con la familia, no sé, o sea, no tienen por qué pensar que solamente es un día... Falta un chingo, pero la gente ya está así, de que no tengo a nadie, todo está siendo preparativo. Vean el lado positivo, no ganaba hasta ni un pinche peso. ¿Cuál es la bronca? Yo, por ejemplo, ese día no voy a salir, porque va a estar todo hasta su pinche madre. Neta, va a estar todo así atascado, así siempre lo somos, 14, atascadísimo. Hasta la compra un mendigo al lado va a estar atascado, atascado. Entonces, no quiero, no quiero salir. Prefiero que mejor vengan amigos aquí a mi casa, voy a la casa de unos amigos a, no sé, a echarles un ratito a salir, porque sigue hasta arriba de las calles. Entonces, en esta parte no quiero salir. Y, este, todos se mortifiquen, señores, porque, pues, eso de que sin una novia o un novio no están felices, no están cómplices, es una verdadera mentira, una verdadera jalada. O sea, no vengan con mamadas a mí, o sea, neta. Una persona, una mujer, un hombre, un novio o novia, es una persona que te complementa, ¿vale? No es tu vida, ¿vale? Una persona que te complementa, con la cual pasas ratos bonitos, eres feliz, eres alegre, y al mismo tiempo tú la tienes que hacer feliz a ella, o a él, hacerlo alegre y demás cosas, ¿no? Esto es una relación no solamente es de uno, que muchos tienen ese error y por eso muchos les cortan, que creen que la relación solamente es de uno, me importo yo y tú chingas tu madre, también feliz, no. Eres de los dos. Entonces, no se mortifiquen por eso. Yo soy de las personas que así que me preguntan, siempre les digo que, mira, cuando tenga que pasar una novia, va a pasar. Si te va a llegar en tres años, pero te va a llegar, te va a llegar una en un mes y después otra no te van a llegar. De eso no se preocupen, hay tiempo. Aparte, estamos chavos. Bueno, para los que ven mis videos, la mayoría no pasa de 23, creo, entonces todavía estamos chavos. ¿Cuál es la bronca? O sea, hay mucho tiempo que vivir. Y no se mortifiquen por eso. Gente que los quiere hay un chingo, solamente la persona quiere como alguien que los quiere en el sentido de que lo abracen, lo besen y demás cosas. Las oportunidades se dan, señores, créanme, y si los digo así muy en serio, puede haber personas que ustedes consideren que no las quieren y las quieren. Muchas veces personas que nos quieren como más que un amigo no las notamos porque estamos pensando en otra persona. Y esto es así. Nosotros queremos al que nos... ¿Cómo era la frase? Es que era una frase, pero estaba chingada la frase. Déjenme, me acuerdo. Claro, que nosotros queremos al que nos ignora e ignoramos al que nos queremos. Y eso es muy cierto. Ha pasado muchas veces. Queremos al que nos ignora y ignoramos al que queremos. Entonces, no se preocupen por eso, señores. A un 14, un día común y corriente, un día normal, solamente que, pues bueno, se tomó esa fecha de amor y la amistad. Amistad. Salgan con sus amigos, con la familia, pásensela chido, no se mortifiquen. Además, no entiendo por qué la gente... Bueno, a excepción. Bueno, hay gente que se pone así de... Es que si nadie no vive, señores. Nacimos solos, vivimos solos, morimos solos. A excepción de que muéramos en un pinche así comunitario y todo el perro. Ahí ya morimos juntos. O a excepción de los que son... Que vienen gemelos o trizos. Bueno, ya nacen juntos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, nací solo. Estoy solo. Voy a morir solo. No hay perro. ¿Cuál es el perro? Ninguno. Entonces, no se mortifiquen, señores. De verdad, es... Y sobre todo... Gente que a lo mejor... Bueno, algo que sí es muy culero. Es que te corten en el 14 o días antes de... Eso sí es muy culero. A ver, a ver. ¿Para qué les miento? Eso sí es muy culero. Y ahí sí no hay ni qué hacerle. Pero, gente también se pone... Es que corté con mi novia hace un año y lo están recordando este día. No lo recuerden, señores. Va a pasar. Yo entiendo que, pues bueno, a mí también me ha tocado eso de que quiero a una persona mucho. Pues bueno, cuando me dejo, pues deje de... ¿Por qué me dejó? Pero, pues... El tiempo lo cura todo. De verdad, el tiempo lo cura todo. Todo. Entonces, este... No pasa nada. Se te olvida. Llega otra persona. Mucho mejor que ella. Mucho peor que ella. Esta vida es así. En la vida se va a sufrir. Se va a hacer feliz. Pero así es la vida. Es un juego. Solamente, pues bueno, hay que aprender a vivir esas experiencias, ¿no? Y bueno, básicamente es todo. Este... No les digo más porque va a ser como si estuviera consultando y por eso voy a cobrar cuando pueda cobrar. Todavía no soy psicólogo. Para los que me preguntaban si era psicólogo y que si daba terapia. Luego me preguntaban así, cuando tenía mi auto sky, yo le mandaba mensajes privados. Que, oye, ¿todavía psicólogo ya te graduaste? No, no me he graduado. Me faltan tres años para graduarme. Bueno, para graduarme y tener mi... Mi, este... Bueno, terminar la licenciatura. De ahí me voy a poner una especialidad. Yo voy a dar terapia. Este... Y bueno, eso, ¿no? Ahorita estamos viendo, para los que quieren desinteres de la psicología. Yo estudio en la UAP, aquí en Puebla. Estudio en la Facultad de Psicología de la UAP. Campus Centro. Para que me vayan a ver ahí. Este... Y... ¿Qué más? Bueno, eso. Estamos viendo... Bueno, ¿qué les importa a ustedes? No, ¿verdad? No les va a importar. Psicología de este escribe en ver juegos. Bueno, al rato vamos a ver un poquito de Skyline. Más tarde va a ser el stream. Le voy a poder hacer videos para grabarlos y tenerlos listos para la semana. Muy chingón. Y bueno, básicamente es todo, señores. Ya me despido. Si os haya gustado este video, para que sepan unas a la semana un video mío. Yo soy Libander. Aquí estoy. Y bueno, básicamente es todo, señores. Ya me despido. Soy Libander. Con esta para todos. Nos vemos. Que tengo que hacerme de comer, porque tengo un chico de hambre. Así que nos vemos, señores. Pase buena tarde. Adiós. Hello. Bye.